Últimamente, hace unos días bastante chungos, ¿eh? Bueno, pues os quería hablar de una cosa que generalmente la gente lo interpreta mal, como casi siempre todo. Bueno, es una cosa muy común que es el amarilleo de consolas, de los plásticos de las consolas. Que generalmente si encuentras artículos en castellano, están mal. Sí, sencillamente están mal. Pero bueno, es lo de siempre, es el cuñadismo español este que no nos lo sacamos por nada del mundo. Pero en fin, quería enseñaros eso, lo del amarilleo. Aparte vamos a echar un vistazo, porque os quería... El cartucho de super que lleva aquí desde hace ya 10 días, me servirá para ello. Ha llovido varios días, como se ve, este es un poco de barro. Aquí se ve óxido. Este tornillo está un poco oxidado. Aparte de eso, la pegatina, como es normal porque es pegatina, por la noche se ha mojado un poco. Pero como vemos, esta pegatina con lo que es el protector que tiene de plástico, de encima del papel, aguanta bien el sol. O sea, no hay ningún problema. Está perfectamente. En cambio, si vemos la de Megadrive... No, la de Megadrive no está bien. La de Megadrive, como se ve aquí, ya empieza a tener burbujas. O sea, todo lo que es la capa protectora ha desaparecido y ya es rugoso, ya es papel. Como se ve, ya está muy descolorido. Aquí vemos también que las letras, aparte de abajo, ya es blanca, no es amarilla. Sencillamente constatar que las pegatinas de Megadrive son de peor calidad que las de Super Famicom. Es un hecho. Aquí se ve muy claramente. En 10 días, ¿eh? Pero también... Y por cierto, lo que es el de PC Engine, no siendo una pegatina y siendo un dibujo al aire, está perfecto. Ya ha sufrido todo lo que ha sufrido los demás, incluso lo que son las patillas, siguen estando perfectas. Ni un poco de oxidadas, ni se les ha ido el color dorado, o oro, como queráis decir. Pintura oro. Como está todo totalmente sellado, como enseñé, pues no hay más problemas. Pero vamos a ir ahora a lo que quería comentar, que también me servirá esto. A ver si aquí se distingue. Hay un fallo muy común. O sea, la gente, cuando habla del amarillero de consolas, aquí, pues, un poco científicos hay. Y todo el mundo se inventa. Yo digo lo que yo sé y lo que yo he visto a lo largo de estos 30 y pico años de consolas amarilleadas, de devolverlas a su color. El problema de todo esto son... La gente, cuando te comentan los amarilleos de las consolas, generalmente lo pone como si fuera una cosa exclusiva del sol. O sea, rayos ultravioleta, que son una parte de los rayos solas, por así decirlo. Bueno, es una radiación. No es verdad. O sea, no es verdad. A ver, para entenderlo todo tenemos que tener una base que generalmente sí que te la explican bien, que es una base muy simple que se explica en el segundo. Sencillamente esto es plástico. El plástico, la base del plástico es petróleo. El petróleo es súper inflamable. O sea, si nos acercamos al petróleo, a la flash, o sea, si nos acercamos al petróleo con una cerilla, pues tendremos allí un... ¡Plof! Una explosión de... y un incendio inmediato. Entonces, claro, si cuando se empezó a utilizar el plástico masivamente, por allá a los 70, ¿los 70? No, a principios de los 80. Tal vez que ya se empezó a usar así un poco masivamente, pero ni mucho menos como a partir de los 90. Dijeron, bueno, pero esto no se puede llegar así a la casa. Tú imagínate, yo que sé, un tapero o cualquier cosa esta que es plástico y por lo que sea estás cocinando, lo acercas, coge un poco de calor, pues claro, se inflamaría, pegaría aquello un estallido y se encendiaría. ¡Buenas! ¡Hola! Y se encendiaría de manera inmediata. Pues... el vecino. ¡Vecina! Y claro, eso no es... Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Mezclaron el petróleo con otros productos químicos para hacerlo mucho menos ignífugo. O sea, para hacerlo ignífugo, que no se incendiara. Pero esto tuvo unas consecuencias. Y eso lo vemos desde las primeras cosas de plástico, como los Apple primeros y todo el tema este, las Famicom, las Famicom sobre todo, las Famicom es bestial. El problema está cuando esto lo... lo supeditan a la luz del sol. Sí, la luz del sol, los rayos ultravioletas son un elemento de eso. O sea, pero no es verdad. O sea, como podéis ver aquí, este cartucho lleva la intemperie al sol. O sea, aquí tenemos sol... Cuando hay sol, que es bastante seguido, tenemos sol prácticamente todo el día. O sea, todo el día. O sea, este cartucho se ha chopado ya aquí como mínimo cinco o seis días enteros de sol, de punta a punta. Y como veis, no está ni poco amarillo. Es más, un pelín de amarillo de aquí ha desaparecido. Entonces, el tema real del amarillento ¿qué es? El tema real del amarillento es guardar las cosas y que no respiren. O sea, es cuando creas un ambiente de una habitación no muy ventilada, una habitación con la ventana pequeña, los juegos metidos en cajas, en cajas de estas de metralgrato, que es horrible, en los juegos dentro de su caja, el problema de esto es que el plástico no respira. No tiene aire limpio, no se remueve. Entonces, va creando los componentes del plástico una reacción que lo amarillea. Ese es el problema real. O sea, si tú pones esto al sol, como ves, esto no se pone amarillo. De ninguna manera. Se descolera la pegatina al final porque el sol se come el color. Pero, el plástico no se pone amarillo. El problema de eso también es que Nintendo, como es una compañía muy rata, iba haciendo cambios en el plástico para hacerlo más barato, por así decirlo. Como por ejemplo los cartuchos de Super podemos ver que hay una diferencia muy grande entre la parte de atrás y la parte de atrás. ¿Por qué? La parte de atrás, aparte de tener Star Race y tal, está hecha de otro componente de plástico. La Super pasa lo mismo. Hay componentes de la Super que son de un plástico más malo. Como por ejemplo el frontal cuadradito o el frontal donde pone Super Nintendo Super Famicom. Eso está hecho de peor calidad. Entonces, estos plásticos de peor calidad con el tiempo lo que hacen es se ponen de otro color. Como se ve aquí claramente, esto es un color y esto es otro. Y esto es algo muy común en los cartuchos de Super. Muy, 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 muy común. Ya digo, porque por la parte de atrás se hace un plástico más malo y por la parte de adelante un plástico más malo. Bueno, este es el color original de lo que es el cartucho. ¿Vale? Este es la especie de gris y esta parte de atrás es un... es siempre... acaba siendo un poco más blanca. Entonces, la gente que dice no, es que esto es culpa del sol. No, no es verdad. O sea, como digo, es del ambiente enrarecido de una habitación a la vez de... que en esa habitación se calienta por los efectos de los rayos del sol y parte de ellos por el efecto de la radiación ultravioleta. Eso se junta con las partículas que desprenden el mismo cartón de las cajas, el mismo plástico, los mismos chips, que aunque sean microscópicos, pero desprenden cosas. Entonces, todo eso hace una amalgama que lo que es el plástico y los materiales químicos inifugos que hay en el plástico relacionan amarillándose, que realmente es una especie de oxidación. la oxidación que hace se come la resistencia del plástico. O sea, oxida lo que es el material y se lo carga. Entonces, lo último que he visto ya por la gente es que es estúpida. O sea, meter cartuchos en metaclato duro que aquello sí que es que vas a sacar el cartucho y el cartucho van a estar los chips dentro que van a estar que te cagas. Porque es decir, es que están dentro de un ambiente enrarecido. O sea, el tema, el truco de mantener bien los jugadores no es meter los centros de caja. Porque algunos parece que los quieran enterrar dentro de cemento para que no les toque el sol, no les toque el aire y tal. Pero entonces cuando saques ese cartucho estará deshecho. O sea, estará deshecho pero deshecho. O sea, esto es como todo. Necesita respirar, necesita un ambiente limpio. Entonces, es como una habitación. O sea, una vez que te levantas una habitación tienes que abrir un poco la ventana. ¿Por qué? Porque estar toda la noche durmiendo pues el ambiente se enrarece. Entonces necesita aire limpio. Pues esto es lo mismo. Yo recomiendo siempre por la mañana. Si tienes un sol muy directo bajar un poco la persiana. Pero lo ideal para no tener los juegos es abrir la ventana, que corra un poco el aire, abrir la puerta, sacar sobre todo. Si son los super, porque ya vemos que el sol no les hace daño, sacar los cartuchos y si quieres que funcionen tienes que usarlos. Yo lo siento mucho para la gente esta que se piensa que los cartuchos son santos griales de no sé qué, que tienen que estar metidos dentro de ambientes herméticos. Toda esta gente cuando saquen los cartuchos primero van a estar fatal de los plásticos, pero es que después los van a meter y no va a funcionar ni uno. Que luego son estos los que te dicen que no, no, yo los voy probando. Si, una polla. Estos que se ponen los guantes de látex para sacar la caja de cartón y dices, por favor. En fin, y más que nada era explicar un poco esto porque realmente estoy desde siempre se ha dicho esto, que la culpa son los rayos del sol y como se ve más directo. Que es el rayo del sol que lleva este juego aquí 12, 14 días ya y como veis amarillo, nada. Lo digo que eso sí, la parte trasera como los componentes de plástico son peores, cambia a otro color. Pero lo que es amarillar, nada. También, claro, cuando tú lo metes dentro de un escaparate de una tienda que ya tiene un ambiente enravecido de por sí, de muchos más plásticos, muchas más cosas y un cristal que te hace de lupa y amplía la potencia de esos rayos del sol. Entonces es cuando vemos los escaparates estos con juegos ultra descoloridos, que también llevan ahí 10 años, descoloridos, pero amarillentos no. Ese es el truco. O sea, para el tema este de los juegos amarillentos o consolas, yo siempre digo lo mismo, sácalas de la caja. O sea, la primera norma para que una consola tipo PCC-X, Super Famicom, Famicom, Famicom Junior o todas estas que son blancas, una Duo R, se te pongan amarillas, estrenlas dentro de su caja y dentro de un armario. Automáticamente, como las saques al cabo de unos meses, están amarillas. Pero amarillas a morir. Y para recuperarlas, bueno, ya sabéis lo del peróxido de hidrógeno, que el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, sirve para la especie higiene porque los plásticos son todos igual, fabricarse en el mismo sitio de la misma calidad, pero en la Super no. En la Super, como digo, hay trozos de plástico que son de peróxido de calidad. En la Saturn pasa exactamente lo mismo. En la Saturn, por ejemplo, la Saturn blanca, la tapa del CD, es de un plástico de mucha peróxido de calidad y si lo intentas blanquear, digamos que se quema. O sea, se pasa de blanco, queda en vez de un blanco más apagado, como es el original, a un blanco nuclear. Y ya está, solo quería explicar un poco esto. Venga, hasta luego. ¡Gracias!